Gracias por estar en Azteca Bar Karaoke, te informamos todos los miércoles Campeonato Nacional de Karaoke 2016, te invitamos a participar, premios toda la noche para el público oyente, clasifican 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke, escucha el programa todos los lunes y jueves en 107.1 FM a las 4 de la tarde, a cantar con tu voz te gana la pantalla de 32 pulgadas, Bar Karaoke Azteca, todos los miércoles, te esperamos.